La oficina del Organismo de Investigación Judicial de Pérez Celedón ya forma parte de esta importante agrupación del continente y que vela por la calidad del trabajo en torno a las personas detenidas. El OIJ de Pérez Celedón ingresó a la Asociación de Correccionales de América, una organización de gran prestigio a nivel mundial que es el ente encargado de lo que es el traslado, manutención y de personas detenidas. Una mejora en el equipo con el que se cuenta en la institución en nuestro cantón es uno de los elementos positivos. Es importante decir que a través de este ingreso a esta organización hemos logrado obtener gran cantidad de equipos de gran importancia como son chalecos balísticos, chalecos anticortaduras, equipo especial para disturbios en ingreso a celdas, así mismo otra sin número de equipos que es de gran importancia para la labor que realizamos cotidianamente. En la oficina del OIJ en el Valle del General destacaron la incorporación y la mejora en el equipo dentro de la labor que realizan. Es de gran importancia ya que esto nos da seguridad en nuestra función y es de gran valor porque hay situaciones que debemos tener claro que a nivel país no se hubieran podido lograr tan rápidamente como fue esto. Debemos agradecer a la dirección general, a la secretaría general y a nuestras jefaturas que nos colaboraron y nos apoyaron en esta gran labor. Noticias importantes dentro del trabajo policial que se realiza en nuestro cantón.